¡Escribe! Escribe. Quiero que me lo cuentes todo, desde el principio. ¿Qué harías por la persona que más quieres? Vamos a ver, Felipe. ¿Quién va a clase a las 3 de la tarde? Vale. María, créeme, que yo no tuve nada que ver. Ser policía es muy fácil, solamente hay que coger las pruebas y demostrarlo. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Estás bien? ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!